Oye, yo no sé si esto será una buena idea Viviendo con la cámara encendida Yo quería ser cantante Yo también Yo quería ser cantante Es la contentura 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 Sigan viendo el video Como que te dio un poquito de presión en la cabeza Me cayó algo en loco Oye, dale con todo, loco Ya, no Ya, ya, por favor Yo no me siento bien No, no, no Ahora viene Ahora que viene, brother No está tanto, yo sabía que no haces Divertida la experiencia No, 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 no